Hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí les traigo el unboxing de Sonic 2 esta es la versión 4k con código digital bueno pues aquí vamos a empezar a llegar aquí tenemos la espina tenemos la otra espina que como ven tiene personajes diferentes la parte trasera y bueno saquemos la de su slip cover bueno aquí ya está fuera de la slip cover ahí pueden checar los audios y subtítulos y aquí tenemos el disco vamos a checar su menú bueno pues aquí ya tenemos el menú aquí lo que checaremos serán los audios que serán estos como los ven aquí subtítulos y los extras serían estos y bueno pues espero que les haya servido dejen sus likes suscríbanse y hasta el próximo vídeo